Chileno Chileno o Benjamín Vicuña Eh... Flavia Paisaje Paisaje? Paisaje, eh... Cataratas de Iguazú Flavia Flavia Asado Entrada Alguien que roba en España Ladrón No Curro No Comida Comida El que roba Me lo estáis explicando bien El que roba El que roba es un... Ah, un chorizo ¿Y un sándwich de eso? Un choripán Muy bien Tata, tu cantante preferida ¿Mi cantante preferida? España, España España Y cantante Rosalía Muy bien, sí, re Es mi cantante favorita No me puedo ir No puedo, no puedo El Maginal Espera, espera, espera Imaginal 3 Ah, y viene todas Muy bien Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias �